Después de tanto tiempo sin vernos Hoy estás frente a mí Como es la vida Y quiero aprovechar para pedirte Que me abraces Que me beses Y que te quedes Hoy he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Solo he pensado en ti En ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto Parece que ya lo has olvidado Y te pongo aquí Frente de mí Mirándote a los ojos Armando mis enojos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte Y de todo completamente olvidarte Hoy quédate junto a mí Podremos el pasado Tómame de la mano Tómame de la mano y así Quédate junto a mí Podremos de una vez Intentamos olvidar nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Tómame de la mano y así Tómame de la mano y así Tómame de la mano y así Y sienten, mis latidos son tan evidentes, piden a gritos que lo alientes Amando no es la mente, no te dejaré Por nada de este mundo siente tiempos y tu amor, solo fue un vagabundo y el dolor fue tan profundo Te pido que te quedes, no me dejes ni un segundo Tengo muchas ganas de besarte, tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte y de todo completamente olvidar Hoy, quédate junto a mí, pondremos el pasado, llorarme de la mano y nací Quédate junto a mí, morremos de una vez, intentamos olvidar nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Oh, 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 oh Un, un, un